No sé yo gente, vamos a jugar contra Diana Voy a concentrar un poco esta partida y dejar de hablar pelotudeces la verdad Pero bueno Ay no, wow, zafé de pedo amigo Increíble, no amigo no puedo ir, no puedo ir No, cuidado, cuidado Bien, creo que no, hacía falta el flash pero de igual manera se olvidan Creo que voy a ir arriba porque le van a ir a la, bueno Uh, zafó, 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 creo que voy a ir arriba El ramu debería estar por acá, si no me equivoco O debe estar ahí arriba Sí, está acá Me va a baquear igual Ay, si tal vez tuviera flash boludo ¡Epa! Ven hija de puta Bien Let's go Bueno, matamos, está bien Y encima no pierdo nada, eh, porque logré pushar la wave Voy a volver a acoso Pero me preocupa un poco la queen, eh Voy a ver si lo puedo gankear, boludo Si el talento fuera un movimiento, tal vez podría ser más tiempo Dale, sí Ok, gol ¿Ven lo que le digo gente? Lo del encantamiento de piedra Lo del encantamiento de selva ¿El tiempo qué hace, boludo? Yo si, si no hace ese tiempo probablemente me moría a Nesha O sea, memoria de una, literal Así que nada, sacamos placa Sacamos todo Me sirve Ya tengo esto, así que esto a la Diana ya no me resiste ningún combo con esto Literalmente Así que nada Oh, viene ahí Acá Diana, eh Está aquí Diana Ahí voy a ir acá Ojalá que no llegue Diana primero Qué buena, por Dios Qué buena, por Dios, boludo Uh, le van a la Tristana de una, eh Ojo el piojo Ojo el piojo ¡Tristana, salta! No, la agarraron, boludo Voy, voy, voy Aguanten, 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 aguanten Bien, justo la mate ¿A dónde te creí, Ramu? ¿A dónde te creí, pelotudo? Esto se vive, eh Bueno Bien, eh La verdad que para hacer una partida en la que teníamos que stompear Sí o sí por el Ramu Se está saliendo bastante bien, eh El Ramu no sé qué hace acá Pero lo puedo one-shot, tío, tranquilamente, eh Tengo dos ítems Pero vení, hijo de puta Vení Ay, no me sale nada La cocha legal Pero bueno, no pasa nada Igualmente vamos a seguir pushando acá A ver, creo que el panteón acá se manda una cagada muy grande Y no voy a ir ahí, obviamente Esas peleas, boludo Esas peleas no se deberían de hacer nunca, boludo O sea, literalmente Es que esas peleas no se deberían de hacer nunca Por el simple hecho De que por qué peleamos ahí Si ya tenemos el dragón para hacer, boludo Esas peleas nunca se deberían de hacer, guan Literalmente Esas peleas tontas En las que literalmente No sacamos absolutamente nada Tranquilamente podríamos haber hecho el dragón Pelear Y listo, boludo O sea What the fuck, amigo ¿Cómo carajo queremos pelear eso, weón? Me nota el feedle ¡Piensen un poco, hijo de puta! Este no es un spot para mí, eh Literalmente Bueno Este no es para nada un spot para mí Pero igualmente lo sacamos pirando Este no es un spot para mí Pero igualmente salió en Ahí había que pelear Y peleamos y salió bien Bueno, el Rammus Ya fue, eh Uy, me quedé sin maná Uy, me quedé sin maná Mira, basiquito Me voy al pingo Me voy al pingo Me voy al pingo de aquí Uy, no No, no Ay, Dios Que estoy boludeando ya, boludo Necesito Tenía que haber vaciado hace 200 años Bueno, fue moco mío ahí, eh Opa Cayó el coso, eh Bueno, salió bien Un espécimen muy raro En la que le gusta más jugar Que otra cosa Uy, amigo What the fuck Ven ahí Bien, sacamos alma Esto no sé si va a salir bien, eh Dentro de todo No sé si va a salir bien Porque Ya no tenemos que ir 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 Salgan, salgan, salgan No más Uy, la reviviste Scooby Uy, la reviví yo también Me voy al choto de aquí O sea Nooo Fight de mierda Hijo de remil Puta la concha De tu viejo Natef en medio Y se acaba la partida, eh Natef en medio Literalmente Y se acaba la partida Que es clave, boludo Ok La matan Bien, 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 bien Ok Nada, terminamos la partida Ya acá, gente Tira ulti El El feed le puede tirar ulti Y tranquilamente La ganamos acá Literalmente Voy Bien Bien Let's go Ganamos Vamos